... Un doce, Operación Triunfo. Que os lo he dicho cien veces. Que le pongáis escote. Si ya se lo poníamos a Jesús Vázquez, joder. Mira, no quiero volver a saber nada más de este tema. No quiero volver a hablar de la música, pero en mucho tiempo. ¡Venga! ¿Qué pasa, que te hace mucha gracia lo de Operación Triunfo? Pues esto también te afecta a ti. Cuidado. No, ya, ya. Y por eso quiero ayudarte. Mira, la semana que viene he pensado que a lo mejor podríais empezar cantando la de... Cuando nadie me ve, ni conmina voy bien. Cuando nadie me ve, ni conmina voy bien. Pero ya me estás tocando las pelotas. ¡Hombre, ya! Bueno, hombre, tampoco te pongan así, ¿no? Lo que sé, vale, perdón, ya me callo. Si es que lo que no puedo entender realmente, lo que no entiendo es cómo volviendo geno, no subió el programa. Oye, ¿y si traéis a Nine Thomas? A lo mejor ahí sí que ya... ¡Quítale, hay que gímenes, papá! Verás cómo no se ríe tanto. No, hay que no, hay que no me lo quites, que es lo único que me funciona. Hay que gímenes, no. No, tú tranquilo, no te preocupes que no te voy a quitar a nadie, ¿eh? Voy a ser elegante y te voy a dar una lección de televisión, chaval, ¿eh? Sí, porque en los malos momentos, en los momentos difíciles, en lugar de llorar, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar lo mejor de cada uno, ¿eh? ¿Y eso qué es? Pues innovación, buenas ideas y sobre todo creatividad, ¿eh? Así que me voy a crear. Tranquilos. Ahora te vas a enterar. Has despertado el genio que lleva dentro. Ya verás cómo se le ocurre alguna genialidad de esas que solo se le ocurren a él y hace que el programa crezca. Ya verás, ¿eh? ¿Serio? Sí. ¿Y qué será? ¡Risto! ¡Risto! ¡No! ¡Risto, por favor, por favor! ¡Vuelve! Si es que te necesito. No, perdona por lo dejo el 20 de este. Que no, te doy el programa que quieras, el que quieras. El club de la comedia. No, es que ese no es nuestro. ¡Risto! ¡Risto! A ver, que suba. ¡Uh! Jesús! ¿Qué tal? ¡Por cuatro! ¡Para! ¡À! ¡Sí!